¿Qué pasaría si te dijera que puedes viajar entre tus propias dimensiones mentales? Porque en esta experiencia que llamas realidad, todo es mente y es posible viajar a tus propias dimensiones mentales. Mis queridos Mice, antes de comenzar este video solamente quiero recordarles como en todos los videos que este personaje que llaman Mariano Acosta no está recomendando el uso de ninguna sustancia el uso de absolutamente nada, simplemente es una perspectiva más en este juego de la vida por si ustedes tienen curiosidad o ustedes simplemente quieren saber cómo es que me pasó esto pues para esto son estos videos mis queridos Mice, en ningún momento estoy recomendando el uso de ninguna sustancia en ningún momento les estoy diciendo que vayan y se echen un LSD, un DMT o lo que sea mis queridos Mice simplemente les recuerdo que estoy compartiendo mi perspectiva, mi experiencia ya con esto dicho pues vamos a pasar a cómo es que yo mismo he podido navegar en estas dimensiones mentales y antes que nada esto lo pueden hacer no nada más con psicodélicos llámese LSD, DMT, mezcalina, peyote, marihuana, en fin, o sea el psicodélico que ustedes quieran esto es simplemente una herramienta, siempre lo he dicho en los videos una herramienta de muchas que hay que seguramente yo desconozco y muchos desconocemos porque todo es infinito en este juego de la vida pues estas herramientas hay diferentes, por ejemplo están las danzas, hay rituales, hay cánticos, en el ejercicio en fin, hay muchas actividades que nos permiten llegar a los estados alterados de conciencia la ventaja de los psicodélicos o la ventaja que al menos este personaje ha experimentado es que efectivamente son como una especie de hack que te permite llegar a esos estados de conciencia mentales, individuales porque finalmente a pesar de que es una experiencia pues colectiva también es individual solamente tú estás viendo lo que tú estás viendo y aunque estemos viendo lo mismo no estamos viendo lo mismo y aunque estamos hechos de lo mismo no somos lo mismo entonces por eso es importante que esto es para ti esto no es como que vamos a navegar en la quinta dimensión o sea porque no mis queridos maestros las dimensiones son dimensiones mentales la única dimensión física por decirlo así porque en realidad no hay nada físico acerca de esta dimensión o de esta realidad es esto que podemos llamar materia donde podemos tocar cosas, donde podemos interactuar, escuchar sonidos, muchas cosas, en fin esta experiencia no nada más se limita a la experiencia tridimensional virtual sino que este personaje dentro de este juego de la vida tiene digamos otras opciones, otros sentidos no nada más estos cinco sentidos físicos que puede experimentar con el traje sino que tenemos otros sentidos que pueden hacer que esta experiencia se potencie y es lo que hace que estos psicodélicos sean un hack bastante entretenido y a la vez también bastante fuerte porque te llevan tan de golpe a esas experiencias que muchas veces no estamos listos o no estamos preparados para ver lo que vamos a ver en esos sitios y todo lo que vas a ver es para ti únicamente para ti a este personaje no le creas absolutamente nada como dije está compartiendo simplemente su perspectiva, sus trips, sus viajes, su experiencia lo que es como quieran llamarle pero es importante aquí aclarar que esto que vas a ver es para ti son tus dimensiones mentales porque tú estás proyectando este mundo esto cuando estás en esos estados, tú sabes que sabes pero no sabes por qué sabes y a la vez sabes que no sabes nada porque no hay nada que saber porque sabes de alguna manera que esto es una ilusión y que el mismo lenguaje es parte de la ilusión y que a veces el explicar la ilusión usando la ilusión es completamente una paradoja y que esto es completamente una paradoja y para salirnos de esta paradoja simplemente tenemos que disfrutar la vida muchas veces a veces ya decir ok, no sé cómo sucedieron las cosas, sucedieron, pasaron de tal manera ok, no le trato de poner una explicación lógica porque si le pongo una explicación lógica mato la magia, mato la infinidad y mato toda esta perspectiva mágica por decirlo de alguna manera de este proceso de estar en estados de conciencia alterados así que sea cual sea el método que tú quieras utilizar para viajar a tus propias dimensiones mentales es bajo tu propio riesgo y bajo tu propia responsabilidad aquí todo está permitido pero no todo te beneficia tienes que tener en consideración que en esta experiencia todo tiene un costo y una consecuencia así que bueno pues estas experiencias que yo he tenido las he hecho en su mayoría y claro está con psicodélicos, con hongos de psilocibina, LSD, DMT inclusive con este MDMA o haciendo una combinación de algunas tantas pues en esta experimentación me di cuenta que efectivamente estos estados de conciencia o estos estados vibracionales como les queramos poner depende la etiqueta que usted le quiera poner que usted le quiera poner que usted en casa que me está viendo como tú quieras llamarle a estas experiencias de entrar en estados alterados de conciencia es simplemente una etiqueta como todo lo es para pues partir de algún punto digámoslo así esto si lo decides hacer con psicodélicos y estando en estos estados las primeras veces suelen ser como ah si bueno ma está increíble y los fractales y todos son códigos y en realidad todo soy yo y no hay nada oh wow todas las primeras veces puede ser bastante impactante y está bien porque es parte de descubrir esto pero después de intentarlo varias veces y después de estar experimentando pues si con diferentes sustancias en diferentes tiempos a diferentes horas hay un punto en donde tú dices ok ya estoy en este estado alterado de conciencia que puedo hacer ahí que información puedo descargar de mi para mi o como puedo yo navegar en estas dimensiones mentales sin perder la cordura o sin paniquearme o sin tener como un mal trip o yo viajar de manera segura entre dimensiones y saber que es lo que estás percibiendo y saber como todo esto puede ser de beneficio para ti ya más allá como de ser una experiencia ultra sensorial de la realidad y de esta este pues como como podríamos decirlo ajá como de esta matrix holograma este juego virtual en fin o sea esto le puedes como como lo dije decirle de la etiqueta que tú quieras pero al final tienes esta habilidad en este personaje que es tener esta habilidad extra sensorial y esta habilidad extra sensorial ya sea por el mecanismo que tú decidas escoger te va a llevar a sentir que esta realidad efectivamente pues es lo que vienes a experimentar y aquí en estas dimensiones mentales que tú estás proyectando porque tú eres el observador que está proyectando la realidad aquí es donde puede ser de bastante beneficio hacer los trips y darte cuenta de muchísimas cosas es en estas dimensiones en donde tú puedes reprogramar tu personaje reescribir tu propio guión ver cómo es tu personaje realmente ver todo lo que te está haciendo un positivo o un negativo en tu vida ver qué son las cosas que sí te gustan de tu personaje qué cosas no te gustan y también por qué no hablar con las entidades que están ahí porque ciertamente sí hay entidades que están ahí y que finalmente no lo olvides estas entidades tú les estás dando la creación con todo lo que tienes almacenado en el subconsciente ya sea que sea un ángel, un diablo lo que tú quieras creer es lo que tú vas a proyectar en estas dimensiones con tu subconsciente entonces tienes que tener cuidado en lo que crees porque en estas dimensiones sobre todo por ponerle un nombre en la cuarta dimensión cuando es una de las dimensiones que entras en DMT luego, luego en los primeros fumes estás en esa cuarta dimensión y es muy fácil materializar las cosas los pensamientos tú lo puedes ver ahí dices claro, o sea, estoy imaginándomelo todo pero en ese momento ves los pensamientos ves las canciones ves los sonidos puedes ver incluso interactuar con las mismas entidades con la conciencia individual de tu casa del cuarto con los animales esto con un lenguaje que ni siquiera es verbal tú mismo lo vas a saber estando en esos estados de la conciencia pero ya más allá como de una diversión o de qué se siente tener un trip de psicodélicos tú ya vas a estar mucho más consciente después de haber experimentado varias veces o algunas veces o las que tengas que experimentar pues estas sensaciones te vas a dar cuenta que sí las primeras veces es efectivamente estar como pues sí en un éxtasis de wow no hay la realidad y muchas cosas pero cuando vuelves a entrar otras veces cambia la situación aquí ya es donde puedes tú aprovechar estos estados de conciencia para muchas muchísimas muchísimas cosas y obviamente también aquí puede entrarle el mal viaje puedes ver entidades puedes ver muchísimas cosas de ti puedes ver tus propios demonios puedes ver pensamientos oscuros puedes ver escenas que no querías ver en fin esto es algo que hay que tener cuidado y no quiere decir que te vayas a quedar en la cuarta dimensión atrapado ni nada de eso o sea absolutamente no o sea todo al final el cielo y el infierno como en todo en esta vida son estados mentales pero aquí es donde tienes que conocerte a ti mismo y es por eso que son muy importantes los trips o los viajes porque es un viaje a tu interior y solamente tú eres el único juez en esta realidad que tú puedes percibir porque al final de cuentas yo te puedo contar muchas cosas pero tú eres el que lo tiene que experimentar tú en tu propia individualidad tú no importa qué tantos libros de espiritualidad leas, medites no sé lo que quieras tú lo tienes que experimentar y lo tienes que vivir y es cuando ya las perspectivas de otros que te cuentan muy similares es cuando dices claro pues somos una unidad que hay un conocimiento y que finalmente pues todas las personas que están plasmando este conocimiento por ponerlo de alguna manera han tenido estas experiencias y que de alguna manera resuenan contigo y que de alguna manera son muy similares les voy a poner un ejemplo con una anécdota que tengo mis queridos maes y esto ha sido con la planta shanga que es una preparación de varias plantas que contienen esta partícula DMT pero la diferencia del polvo que es el DMT o del bufalvarius que es el sapo yo considero que esta mezcla de shanga es muy amable o sea no es como tan potente como el DMT de golpe sino que es muy sutil y te lleva ahí te lleva como justo a ese punto que tú estás buscando ese punto que tú quieres entrar te lleva de golpe y tú ya decides con la cantidad tú ya decides como tú desees qué tanto decides cómo avanzar pues en estas dimensiones porque la primera dimensión al menos que yo he podido percibir en estos estados es efectivamente la cuarta dimensión en donde tú estás consciente de que hay una variable más que no puedes ver o controlar que hay un tiempo que hay otros seres que van más allá del tiempo que pueden ver como ir hacia adelante de la historia o hacia atrás ver qué va a pasar ver qué no va a pasar pero solamente tú como el observador como el creador de esta experiencia que eres tú influyes con todo este entorno con tus palabras con tus pensamientos con lo que crees con lo que tú estás actuando tú influyes hasta la manera en que te mueves respiras es como si influyeras con tu energía entonces aquí lo puedes ver muy claro en esta cuarta dimensión en donde básicamente aquí te vas a sentir precisamente como en un sueño y es aquí donde puedes llegar a cuestionarte bueno si esto realmente lo siento como un sueño que no me hace pensar que esto no sea real o que me hace pensar que estoy en un sueño y que el sueño que tengo es simplemente otro sueño dentro del sueño dentro del sueño y esto es simplemente un infinito porque hay que recordar que en esta experiencia la conciencia se replica a sí misma por ejemplo con toda esta cuestión del mundo virtual que va a crear Facebook del universo meta es básicamente lo que es este mundo es un mundo virtual en donde tú puedes hacer lo que tú quieras ser y tú decides si esta experiencia es positiva o es negativa claramente este es uno de los más grandes reflejos que ya estamos en esta experiencia virtual y que sin duda dentro de esta misma experiencia virtual esta misma experiencia virtual se recrea a sí misma en historias en videojuegos en libros en lo que tú quieras se va a recrear o sea esto se está repitiendo de alguna manera y hace que sea infinito y para no caer en la paradoja de que somos todo y somos nada simplemente hay que disfrutar de esta experiencia y es lo que yo he aprendido de estos viajes de estar en las dimensiones o como les queramos llamar porque finalmente aquí es donde te das cuenta que todo es mental aquí tú puedes materializar absolutamente lo que tú quieras digo en cuestión como etérea por decirlo de alguna manera porque van a creer como ah sí güey quiero materializar 5 millones de dólares no o sea para eso existe el tiempo mis queridos maíz para cuando uno quiere materializar cosas existe en esta dimensión el tiempo que es esta ilusión que funciona para hacerte sentir que ya viene algo cuando ya todo es y todo está o sea ya lo tienes aquí en este presente simplemente está este tiempo que te hace sentir que viene este dinero que viene esto que viene lo otro que se va lo otro que se va lo otro porque realmente ya todo es esta es una película ya escrita que está simplemente corriendo y muchas veces hay que simplemente dejarla correr a veces no tomárnoslo tan en serio y esto es lo que realmente puedes aprender de estos viajes más allá de que si las dimensiones o lo que tú quieras llamarle a lo que me refiero es que esta vida simplemente se trata de fluir entre un balance entre la lógica y la magia por ponerlo de alguna manera porque bueno es la lógica la que de alguna manera también te va a funcionar en este mundo planear algunas cosas está bien no está mal también si quieres fluir si de repente te lo tomaste en serio si no no pasa realmente nada y es aquí donde entra una de las grandes paradojas del error si hay error cuando lo aceptas pero a la vez a veces dices bueno ok si ya me perdoné por ese error pues entonces no hay error entonces es una paradoja entonces mejor disfruta la vida cuando estés en estos estados de conciencia alterado en estas dimensiones tienes que tener muchísimo cuidado con lo que estás pensando o con lo que estás sintiendo porque puedes dejar que estas emociones o estos pensamientos estén construyendo tu realidad siempre lo hacen pero en estos estados te das cuenta de una manera clarísima que el creador de tu propia realidad eres tú y que todo depende de ti que todo lo que te habían dicho posiblemente o quizá o si es una mentira y que aquí depende que tú tienes que estar usando tu brújula que es la intuición pues aquí lo vas a sentir muy claro aquí es donde te vas a despersonalizar completamente y me ha pasado en trips de Shanga sobre todo de DMT que dices es que este personaje no soy yo es que de plano esta vida no soy yo pero hay algo de este individuo en esta vida en esta repetición que quiere la conciencia que quiere mi fractal que quiere jugar otra vez pues eso lo tienes que descubrir tú el por qué tienes este personaje otra vez o por qué estás jugando esta vida que estás jugando es algo que solamente tú vas a saber y que no vas a encontrar en tu exterior ni tampoco en estos videos ni en mí ni en nadie ni en ningún gurú en absolutamente nadie porque cada personaje está siendo su propio personaje y muchas veces tratamos de pretender ser otros personajes cuando dices no pues estoy haciendo esto y la verdad no va conmigo no me siento cómodo o no quiero hacer esto realmente o me da pena hacer esto o qué van a pensar de mí si estoy haciendo esto tú simplemente tienes que ser y en tu guión vas a decidir a conciencia si es lo que quieres ser o lo puedes cambiar es lo mismo con los signos zodiacales aquí te das cuenta que claro son efectivamente arquetipos para las personas pero que esos arquetipos de alguna u otra manera los agitarios si se comportan de cierta manera los tauros si son de esta manera pero son arquetipos que se pueden cambiar somos mentes 100% reprogramables si es que así lo queremos de veras con la conciencia y aceptando las cosas como son aceptando no tomarnos las cosas tan en serio porque es en este momento en estas dimensiones en donde te despersonalizas completamente y dices ok ya voy a dejar de reaccionar a ciertas cosas y simplemente voy a observar lo más importante de estar en estos estados alterados es que te puedes desde divertir hablar con entidades puedes estarte proyectando realidades puedes dejar esta realidad aparente porque todo esto es una apariencia esto no es real de alguna manera tú puedes disolver la ilusión y decir ok me voy a crear otra realidad y te puedes crear otra realidad y volver a tu cuerpo porque no hay realidad como un cuerpo al que estés volviendo es toda es como una ilusión ahora esto siempre tengo mucho cuidado con esto que voy a decir mis queridos con este tema de que es real o no es real tú decides que es real en esta vida y que no y esto no quiere decir que la vida no tenga un sentido si la vida no tiene un sentido pónselo esto es lo más maravilloso de esto de darte cuenta en estas dimensiones que efectivamente no hay ningún sentido que todos los sentidos que te han dicho que hay de la vida no son ciertos que tú le tienes que poner el sentido y hasta que tú no le pongas ese sentido a la vida vas a seguir siguiendo otros sentidos u otras intenciones que le dan las demás personas a esta vida y es aquí cuando ya comienzas a moldear tu realidad a conciencia donde te das cuenta verdaderamente en estas dimensiones que el creador eres tú y que todo lo que tú estés pensando eventualmente va a pasar en algunas ocasiones va a pasar al día siguiente en algunas ocasiones un año en fin para eso existe el tiempo y muchas veces queremos manifestar cosas así de ya quiero manifestar esto, esto, esto y para eso existe el tiempo hay que tener paciencia esta es la experiencia prácticamente de la paciencia y disfrutar estás donde quieres estar porque quieres estarlo y como quieres estarlo todas estas frases y todo esto realmente si se los digo muy sincero yo no he leído libros de espiritualidad ni de filosofía y la verdad no me interesa en lo absoluto me interesa crear otras cosas me interesa crear música me interesa crear videos me interesa pasarme la chido no me interesa absolutamente ni demostrar nada no me interesa absolutamente venderles verdades o que me sigan o que no absolutamente no mi intención es simplemente el yo saber que ya recordé todo esto es compartírmelo a mí mismo porque yo ya veo a los demás como yo mismo ya lo he podido yo sentir en estas dimensiones y no nada más de manera que cierras los ojos y lo imaginas tú ya puedes ver a la persona que tienes enfrente como a ti inclusive hasta lo puedes ver vestido igual y puedes meterte a los ojos del otro jugador y ver hasta su historial esto es algo que está bien chido cuando estás en estos estados mentales también puedes ver a otra persona en los ojos y es cuando te metes a su perspectiva es cuando entra este poder que se llama empatía y es cuando puedes ver la historia de este personaje y puedes sentir su luz y puedes sentir su oscuridad porque finalmente son los ojos la ventana a nuestro fractal la ventana a nuestra alma que está jugando a este personaje de carne y grueso tridimensional y hay bastantes cosas que se pueden hacer por mencionar algunas que me estoy acordando que es muy importante aquí les voy a dar otro ejemplo de lo que me pasó estando en el SD cuando estaba corriendo con un amigo que se llama Felipe estábamos corriendo y de repente estábamos súper súper ajísimos por cierto entonces yo volteé a ver un vagabundo que estaba a mi izquierda y el vagabundo me voltó a ver a mí simultáneamente cuando de repente yo me metí a la conciencia del vagabundo y entonces el vagabundo era yo yo podía ver o sea yo era el vagabundo que podía ver a ese chico corriendo con su amigo y de repente dije es que él soy yo y de repente vuelvo a mi cuerpo a esta realidad aparente y empecé o sea casi empiezo a llorar y le digo a Felipe wey acabo de meterme en este cabrón y vi su vida wey o sea este wey tiene esta tristeza tiene esta alegría tiene esto pam 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 no lo puedo creer wey y me dijo así es a veces te puedes meter a las conciencias de otras personas a través de su mirada con esto no quiere decir que los espíes pero esto quiere decir que haces una especie de vínculo en donde tú entiendes a la otra persona y dices claro esta perspectiva en este momento está pasando por esto estas decisiones pam 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 y todo es tan rápido y a la vez así pasa se disuelve tan rápido que en ese momento dices que madrazo de información me acaba de llegar es impresionante y sin duda estas experiencias te cambian completamente el ya recordar que el prójimo eres tú mismo y que puedes acceder al prójimo porque por qué no vas a acceder a ti mismo si eres tú o sea nada más que estamos como divididos todos como pues en fractales realmente y otra experiencia que tuve bastante similar a esta que pude meterme a los ojos de otro jugador fue cuando estaba en hongos de silucibina en este año y realmente la cantidad quiero recalcarlo antes como de entrar a esta anécdota no fue muy fuerte la verdad no fue muy fuerte fue como un gramo de hongos pero esto es a lo que voy o sea cada persona va a saber qué cantidad o no o si lo hace o no entonces esto es como muy muy individual también como a ti te pueden pegar tres gramos como no te pueden pegar como a mí me pegó un gramo como a mí de repente no me ha hecho nada de repente esto es así o sea de repente cada persona es diferente y cada circunstancia es completamente diferente a cada trip entonces esto es la magia de esto también que siempre van a ser trips diferentes pero en esta anécdota yo estaba en hongos de silucibina y de repente me asomo por la ventana y veo que un niño estaba jugando y de repente el niño me voltea a ver a mí otra vez y me pude meter a la conciencia del niño y de repente me había a mí mismo en una memoria de cuando yo era niño y entonces yo sabía que este Mariano del futuro o de este futuro o de este presente como queramos verlo estaba comunicándole algo a Mariano del pasado que era ese Mariano niño porque yo recuerdo tener esa memoria cuando estaba jugando en casa de mi abuelo y decía es que estoy sintiendo algo pero no sé qué es hay algo que me está como llamando y no sabía explicarlo de niño y entonces me metí a esa memoria y sabía que era este Mariano de este presente hablándole al Mariano del pasado como diciéndole disfruta un chingo esa etapa porque después la vas a extrañar con toda el alma eso de crecer es una mentira o sea siempre sigues siendo un niño y básicamente cuando volví a mi cuerpo realmente hasta acabé llorando y dije no mames o sea de repente fue tan intenso sentir todas las emociones como amor como odio también o sea de repente había toda esta gama de emociones que podía sentir y yo decía claro es que yo soy todo o sea en este momento soy todas las personas del mundo y estoy sintiendo una todas las sensaciones al mismo tiempo y era abrumador o sea realmente entiendo porque a veces la mente no es capaz de comprender que tú eres todo porque realmente o sea la mente solamente es es capaz de muchas cosas porque estás imaginando toda esta realidad entera pero la mente es capaz de almacenar una experiencia que es esta experiencia y de repente puedes tener dayabús puedes tener accesos a tus vidas pasadas o todo esto pero realmente estás concentrado en este presente o sea no estás ni en la vida cuando eras un samurái ni cuando eras lo que quieras o haya sido sino estás concentrado en este personaje y aunque tengas vagos recuerdos porque la mente es poderosa y aún así aunque estés contenido en una mente tienes medio vagos recuerdos de lo que fuiste y de lo que quieras de tus vidas pasadas ahora en este presente pero como centrado en este presente es en estas dimensiones o en estados mentales donde también puedes acceder a tus vidas pasadas y obviamente son tus vidas pasadas nadie más que tú las vas a ver nadie te las puede decir entres a los cursos que quieras o lo que quieras o alguien te las diga solamente tú vas a saber porque esta experiencia es tu propio camino tu propia historia tu aventura individual que claro que puedes ir acompañados pero al final nadie más que tú va a saber cuáles son tus vidas pasadas qué es lo que fuiste y que nadie te va a contar absolutamente nada porque tú ya eres consciente de que eres el creador de tu realidad y tú sabes qué es lo que sí y qué es lo que no en este mundo de ilusiones al revés y es en estos estados mentales en donde puedes sacar información de tus vidas pasadas y decir claro o sea toda esta información ahí está y de alguna manera constituyen el presente de este personaje ya siendo un ser completamente nuevo ya no soy todas estas cosas pero de alguna manera esa información también construye este ser y hay cosas ahí almacenadas que te pueden ser de muchísimo beneficio ya para terminar otra de mis anécdotas en algún trip también tuve este trip de que yo había sido un samurái y entonces dije claro a mí siempre me gustó este trip de la disciplina de llevarte a la mente tanto en el ejercicio como en la música como en muchísimas cosas en mi vida yo ya traía este chip desde que era chiquito como de la disciplina pero no en un sentido como como muy firme muy rígido vaya pues y no ya era como algo de decir es que tengo que hacer esto porque sé que aunque no me agrade mucho levantarme temprano por ahora si cambio la perspectiva me puede traer algo beneficioso por ejemplo cuando me otra vez me llevaron a natación a clases de natación siempre fue como me cagaba ir a clases de natación pero de alguna manera sabía que era que iba a ser algo que me iba a beneficiar mucho en un futuro y lo acepté yo decía bueno ok vamos a hacer esto no sea no me quejaba vaya pues y lo mismo me ha pasado con los vídeos con muchas cosas que digo quiero hacer esto y lo empiezo a hacer y simplemente lo hago o sea no digo es que lo tengo que hacer por demostrar no simplemente me disciplino a hacerlo porque finalmente te das cuenta que para materializar las cosas hay que usar la disciplina que puedes obtener en esta lógica y que una vez que empiezas a usar la disciplina que es lógica que es la lógica de aquí empiezan a fluir las cosas y por alguna extraña razón sabes que si das ese primer movimiento ya todo está dado porque aquí es simplemente toda una apariencia y que pues nada más tienes que sentarte a ver tu película en muchas ocasiones y para finalizar mis queridos Mice quiero decirles que pues al final solamente ustedes van a saber qué es lo que les sucede en estas dimensiones mentales porque finalmente a pesar de que estamos viendo otros realmente tú nada más estás percibiendo lo que tienes que percibir nadie más que tú únicamente tú es tu propia perspectiva ahorita solamente eres este individuo pero eres algo más que este individuo más allá que este traje de carne y hueso eres absolutamente todo lo que puedes ver y percibir porque este mundo lo estás proyectando tú cuando estés en estos estados mentales en estos trances o en estos trips o viajes tienes que tener mucho cuidado con lo que ves tienes que tener mucho cuidado con las entidades tienes que tener muchísimo cuidado porque finalmente te estás yendo a otros lugares que están dentro de tu mente también y que puedes percibir muchas cosas que puedes percibir lo que la gente llama el cielo o ángeles o lo que tú quieras llamarle pero también puedes percibir este como le llaman bajo astral o esa zona chacalosa de la zona astral que es donde claro están estas entidades que están vibrando bajo por decirlo así pero solamente eres presa de estas entidades si tú efectivamente estás vibrando bajo y traes miedo y traes inseguridades y traes ahí cosas en tu cabeza que realmente te estás reprimiendo cosas que no cosas así estas entidades son pero les encanta les encanta irse directo hacia ti porque saben que entraste a esa zona y cuando tú entras en esta zona consciente todas las entidades que puedas tú crear con la mente saben y tienen individualidad porque tú las estás creando y saben que el creador está observándolos en ese momento y son curiosas son bastante curiosas y te pueden dar bastante información de lo que es esta realidad porque al final eres tú al final eres tú y al final tú sabes también con qué sí resuenas y con qué no resuenas tienes que tener muchísimo cuidado entrando en estas zonas y que al final todo lo que tú decidas va a ser para tu propio beneficio y va a ser una experimentación realmente propia únicamente para ti valga la redundancia tú decides si entrar en esta zona entrar en estos estados de conciencia alterados es bueno o es malo o qué puedes o nada más es una experiencia que vas a tener y ya así que mis queridos maíz cuando vayan a hacer cualquiera de estas actividades sea la que sean nada más psicodélicos meditación o quieran entrar en un trance como ustedes deseen tengan cuidado tengan cuidado pero tampoco se vayan con una paranoia con un miedo no se trata de generar miedo absolutamente sino de ser conscientes que en esta realidad tanto lo positivo como lo negativo lo puedes manifestar tú porque tú eres ese universo y el universo no te debe nada tú eres el universo escríbelo decrétalo con tu poder y voluntad de creador porque tú eres el creador nadie más no le pidas a ninguna entidad a nada esto es lo más importante en estas zonas no le pidas a ninguna entidad porque estas entidades muchas veces son cabronas y pueden hacerte creer que ellos son los creadores y no, no, no tú eres el creador tú estás proyectando esto y estas entidades y este mundo que tú estás viendo no existiría si tú no estuvieras aquí observándolo y esto tienes que tener mucho cuidado porque ya después hablaremos a más profundidad de las entidades pero te puedes encontrar efectivamente con el que te está ayudando a proyectar con esta creación que tú hiciste que muchos le llaman el arquitecto puedes ver que efectivamente hay como una especie de dios dual que es el que está encargado de la ilusión que es el que está encargado del bien y el mal y que el bien y el mal en realidad es solamente una misma fuerza que aparenta ser dos porque aquí todo es una apariencia entonces es bastante interesante interactuar con estas entidades pero siempre recordando que el creador eres tú esto es bien bien importante bien importante esto es de verdad muy importante mis queridos a toda experiencia depende de ustedes y si quieren ver un viaje mágico geométrico es con su intención y si quieren tener un viaje un mal trip y todo eso también depende de ustedes finalmente ustedes escojan por eso es que a veces está el mal trip porque muchas veces podemos irnos a los extremos podemos proyectarnos cosas que no queremos así es que si tú tienes algunas cosas que no quieras proyectar en tu mente o no estás seguro de hacerlo esto de verdad no lo hagas te lo recomiendo de verdad de todo corazón no lo hagas pueden ser experiencias muy muy terroríficas y claro que también he tenido experiencias infernales por decirlo así pero finalmente es mi propio infierno mental cosas, culpas cosas que hay que sacar y perdonarte perdonar a los demás y ahí tú las visitas pero ahí eres capaz de cambiar si en algún momento llegas a estas dimensiones infernales eres capaz de cambiar con tu poder de creador esa dimensión cambiando tu perspectiva decir esto no soy yo ya vi la emoción ya sentí esto aquí es donde eres capaz de decir que me provoca culpa, ansiedad depresión remordimiento aquí es donde puedes ver todas estas cosas que el personaje está cargando y las puedes mandar a la chingada y decir no mames yo no soy culpa yo no soy depresión no soy esto bye, 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 bye y ya las viví y ya las quitas y cambia cambia tu realidad que esto es lo más importante de viajar entre dimensiones mentales el hecho de que tú recuerdes que tú eres el creador de tu propia experiencia y lo que tú estás creyendo es lo que estás creando entonces ten cuidado con lo que estás pensando con lo que crees y con lo que hablas porque verdaderamente aquí te das cuenta conciencia que todo es responsabilidad tuya así es que ten cuidado con los juegos de palabras y ten cuidado cuando tú entres a estas zonas es nada más para pues para que estemos al tiro y pues claro hay unas entidades que sí son alérgicas pues a lo que llamamos a esta emoción amor y en cuanto cambias inmediatamente la frecuencia o la emoción estas entidades pero se van pueden ser a veces entidades que tienen acceso a ti porque tú las estás creando y te pueden estar repitiendo memorias te pueden estar diciendo frases feas te pueden estar diciendo cosas así muy muy culeras que solamente son para ti y van a ser para ti y puede llegar a ser realmente un infierno si te las crees pero tienes que tener cuidado con esto estas entidades finalmente se alimentan de eso del miedo y si tú les dices tú me la pelas estas entidades mira no te van a hacer nada porque sin ti no viven muchas entidades pendejas así que mis queridos maiz pues esto ha sido todo por el video del día de hoy muchísimas gracias por estar presente en este presente llamado Mariano Acosta y también quiero darles las gracias a todas las personas que fueron al primer concierto a la primera presentación de mi banda 4 en la terminal es un muy bonito lugar con muy bonita vista muy bonitas pizzas artesanales no voy a olvidar esa noche la verdad fue una de las mejores memorias quiero dedicar este espacio para decirles que tanto a mí como a los chicos nos regalaron una bella velada unas bellas memorias ahí fue realmente algo increíble algo muy 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 chingón que se va a volver a repetir así que mis queridos maiz muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la terminal en esta primera presentación de mi banda 4 muchísimas muchísimas gracias ustedes lo hicieron posible y lo vamos a hacer posible otra vez todas mis redes que están aquí abajito en la descripción del video o en el primer comentario y tampoco olviden seguirme en TikTok porque ya estoy algo activo en TikTok la verdad es que estoy disfrutando muchísimo esta plataforma simplemente hay que cambiar la perspectiva de las cosas y decir cómo me puede funcionar esto cómo puedo usar esto para crear esto es para todos mis queridos maiz no todo es tan malo no todo es tan bien ustedes pueden usar la plataforma que ustedes quieran y descubrí que en TikTok hay bastante contenido así como hay contenido que no me gustó hay contenido muy chingón que sí me gustó y muchos creadores que están creando unas cosas bien bien chingonas síganme en TikTok que es Magafi TikTok estoy subiendo un video diario de cosas que me pasan anécdotas cosas que pienso o simplemente pues yo siendo yo compartiéndoles con mucho amor y cariño pues lo que este personaje cree y hace en esta vida y mis queridos maiz para finalizar este video solo quiero recordarles que la verdad está dentro de cada uno de ustedes chao nos vemos en otra dimensión así 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 Música